¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Nier Replicant Y lo habíamos dejado justamente aquí, a las puertas de continuar con la historia principal Ya tenemos casi todas las armas del juego, nos faltan dos que se consiguen en el área final, que no os voy a decir qué es Y tres se consiguen cuando empecemos una nueva ruta Así que, vamos a continuar, que nos queda muy poquito Sí No podrás volver a partir de este punto ¿Continuar? Sí Es un ascensor, tío Ojito, eh, lo que se viene Joder Un área blanca Guau Hum, curioso ¿Qué? ¿De quién habla la verdadera voz? ¿De quién se muestra la verdadera forma? ¿De quién se muestra la verdadera forma? ¿Tienes que responder? ¿Tienes que hablar? ¿Por qué desaparecieron los humanos del mundo? ¿Por culpa de una enfermedad oscura o porque sus vidas son breves? ¿Por culpa de una enfermedad oscura? Esto me lo sé. Separando el cuerpo del alma. Ya sabréis por qué respondo, ¿vale? A sus correspondientes receptáculos. Ya sabréis por qué respondo todo eso, ¿eh? Espada Fénix. Pues ya nos queda un arma por conseguir. De hecho, esta arma Fénix creo que es muy buena. Mira, 400. Es la mejor. Espada. Esta es una historia de hace mucho, mucho tiempo. Había una vez un hermoso ave de plumas refulgentes que vivía apaciblemente en el bosque. Claro, teníamos el señor de las bestias. ¿Cuál es la que teníamos aquí? El señor de las bestias. Pues ahora vamos a tener la espada del Fénix. De hecho, vamos a ponerle... Sus palabras. Vamos a quitar esta y esta. Y de hecho, vamos a ponerle ya... A todas las armas, Otsar. Que es más experiencia. Aquí. Un 25% más de experiencia. Vale, esta está bien. Y me queda una, ¿no? No, no me queda ninguna. Ya está. Vale, perfecto. Bastante fresca. Pero me quedo con la lanza. Es mucho mejor. Ya sabréis por qué he respondido... Por qué he hecho esas tres respuestas, ¿vale? Vaya. Están las espinas de tu ciudad. ¿Popla? ¿Dévil? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué estáis haciendo aquí? No. No voy a responderle a eso. Puedes saberlo a ti. Hemos venido a rescatar a Yona. Estamos aquí para rescatar a Yona. No dice, ¿eh? Bueno, supongo que no tenemos una opción, ¿no? No, supongo que no. ¿Qué triste. No queríamos luchar con ti. No, realmente, realmente no queríamos. Pues no luchéis. Leed arriba, ¿eh? Otros 100 años. No, no son sombras. Ellas no. ¿Es un traidor? No quiero... Hay que agotar diálogo. Coño, ¿le están haciendo? No puedo usar magia. C-c-copio mis poderes. ¿En serio? ¡Oh, no! ¡No se puede usar los versos abiertos! ¡Claro que podemos! El poder vino de nosotros en el primer lugar. Ya sabrás por qué Bueno, ya sabréis por qué Vaya paliza las estoy metiendo, eso sí Au Vale Y se van Vale, tenemos el mapa Vale ¿Veiss? No me veas así. Soy Grimoire Weiss. Soy Polkwood Wolf. Creo que oigo un vals. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto ahora? ¿Anastasia? ¿El baile de los Romanov? ¡Vaya! Estas es fácil reventarlas así. ¡Au! ¿Ale? 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 ¿Esto qué es? Vale, otra gota de fuerza. Madre mía, tío. ¡Otsarken! ¡Uh! Tasa de experiencia al 30. Está bien eso, ¿eh? Las armas Fenix, tío, son chetísimas. A ver si tengo. 9.300... ¿Y ahora? 8.500. ¡Wow! ¡Mucha experiencia! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Essed! ¡Vamos! ¡Me atraso! ¡Vamos! 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 ¡Kainé! ¡Hurra! ¡Echala abajo, coño! ¡Ahí está! ¡Hostias! ¿Eh? ¡Fuck up! ¿Se ríen? ¡Vamos arriba! ¿Se las maneja o qué? Sí. ¡Hostia! ¡Bueno! ¿The fuck? Un puto jabalí, tío. ¿Qué? ¿Qué? ¡Buah! Estamos chetísimos en realidad, tío. Estamos muy chetados, tío. Vamos muy bien siempre, tío. ¿Qué pasa? ¡Coño! Ese está blindado, ese ya es más complicado, eh. Un canto fúnebre para el héroe. ¿Qué es? ¡Ah! En menos de dos minutos. A este le va a pasar lo mismo, eh. ¿Qué cojones? ¿Nos está robando vida? ¡Nos está robando vida! ¡No! ¡Damit! ¡Está focused, Kaine! ¡No fall victim to such distractions! ¡Vamos! ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Oh! ¡Lanza dracónica! Pues ya está. Ya no nos tenemos que preocupar por ningún arma más. Se acabó, tío. Ya hemos cogido todas. Ahora solamente tenemos que esperar para la siguiente vuelta. Y ya está. Ya tenemos todas las armas. ¡Guay! ¡Maravilloso! Lanza dracónica. Era un anciano. La mirada intrépida del rey había perdido su luz. Y su otrora fornido cuerpo se había tornado blando. Aún más, cada onza de miedo y vanidad que había acumulado con la edad devoraba ahora su corazón. El rey estaba asustado, así que no dejaba de ordenar invasiones a países vecinos para retener las tierras que había jurado proteger. El rey estaba asustado, así que intentó tomarlo todo mediante la violencia y la opresión, puesto que ya no confiaba en sus consejeros y vasallos. Vaya. Vaya. ¿Veis? Tenemos un 90. Coño, la cámara. No me deja mover la cámara, eh. Bueno, pues nada. Venga. No, no puedo mover la cámara. Vale. Adiós planta medicinal. ¡Coño! ¿Cómo podemos lidiar con esto? ¡Shaytan! Por favor, corre. ¡Corre, corre! ¡Uh! Vamos a abrir eso. Vale, hay que pegarse de nuevo. Te vas a cagar. ¡Au! ¡Au! ¡Eso duele, capullo! Dios, pero este bicho se muere Venga, cojones Joder, que pasa, no se muere Ostias Siempre en mi equipo, eh Buah, chaval El rey de Fakade Venga, chavales Que podemos ¿Qué te gusta? Y en este pecado Y en este pecado Y en este pecado Y en este pecado ¿Qué te hace aquí? Es que tú tienes que hacer Esta una女ás Y a la espalda Y a la chapa Y a la chapa Y a la chapa Te te lo que te hacen No Y a la Y ahora No Y ahora Y a la chapa ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Despite! 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 ¡No! ¡Abre la puerta! ¡No puedes encontrar esa cosa de tu propio! ¡Despite! ¡Despite! Pero no me quedan aquí! ¡Despite! Bueno, ya tienen un buen trabajo de hierro que las tan buenas noches son los que crean! ¡Despite! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Aprende la puerta! ¡Vamos! ¡Khainé! ¡Está luchando por ti! ¡Y por Fira! ¡No déjame morir por nada! ¡Mi amigo! ¡Vamos! Van a morir. Lo sabéis, ¿verdad? Van a morir. Buah, tío. Casi... os lo juro, tío. Se me ha saltado una lágrima, tío. Porque he visto que es que... Guau, van a morirse, tío. Da igual que me sepa... Cómo va esto, tío. Mira, si encima me ponéis la puta canción de Emil, tío... Yo ya me corto las venas aquí, eh. Yo es que ya me mato, eh. No sé qué queréis que haga ya. Es que si me ponéis encima esta canción, tío... Que es la mejor que tiene este juego... A ver... Todas son... Putamente geniales. Pero es que esta las supera todas. Mira estas dos, chaval. Estas dos aquí, de chilling, ¿sabes? ¿Todo empezó hace trece mil años? Todo empezó hace trece mil años. ¿Qué? Humanidad. Se encontrando en la caja de la extinción. Se acercó un plan de rescate de la última. llamado Proyecto Gestalt. ¿Ges... ..Ges... 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 ...Ges... ..Ges... 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 Guau. ¿Has obtenido documentos del Proyecto Gestalt? Perdón... ..por las voces de fondo, ¿eh? Perdón por las voces de fondo. Oh, no. Sí, a veces la verdad puede ser una verdadera mierda. ¿Quieres terminar ese pensamiento para él, hermana? Todos de nosotros. Cada persona que está en esta sala. Nosotros somos útiles creados por los reales humanos. ¿Qué estás diciendo? ¿No lo entiendes? No eres humana. Entonces, los humanos... quiero decir, los reales humanos... son extintos? No. Ellos aún vivan. Sabes que las sombras son los humanos. Nos hemos estado cargando a la humanidad. Cada sombra es un remanente rompido... de lo que antes era un ser humano. ¡Es locura, ¿eh? Ahora vamos a romper la parte... donde estás ahí con tus mouths agape... y solo llegas a negociar. Espera. 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 Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Sabes lo que toca, ¿no? Bueno, la invitación de boda la quitamos. Vale. Proyecto Gestalt. Proyecto Gestalt. Informe del Proyecto Gestalt 0923. Como se indicó anteriormente, la implementación del modo Gestalt puede evitar el síndrome de cloración blanca. La transferencia de información corporal a los replicantes está en marcha. Los genes de los originales están a salvo dentro. Nuestra función como androides de vigilancia, de prepararnos para cuando la incurable enfermedad bacteriana desaparezca, continúa sin incidentes. Supervisora 021. Nombre en clave, Popola. Proyecto Gestalt 9182. Este documento expone posibles estrategias ante las recaídas o pérdidas de conciencia percibidas en ciertos Gestalts. Tras el ataque de varios Gestalts afectados a replicantes, es necesario tomar medidas urgentes. Puede deberse a un defecto en la transformación tecnológica del Gestalt. Investigar esta afección es nuestra máxima prioridad. Supervisora 22. Nombre en clave, Devola. Informe del proyecto Gestalt 10.432. Acta de la reunión especial del comité del caso 23. Asunto. Aumento de recaídas. Anotado y debatido. Asunto. Aceleración del esquema de restauración. Aprobado. Informe. Uso del nombre NOAR para el plan de restauración humana. Informe. Preparativos para ejecutar el sistema VICE. Informe. Guía y código de NIR y ejecución de VICE. Supervisoras 21 y 22. Popola y Devola. Informe del proyecto Gestalt 11242. Hemos determinado que el aumento de recaída se debe a un repunte inesperado de la conciencia de los replicantes. Además de inestabilidad genética en el Gestalt original. Deben identificarse los vínculos entre esta tendencia y el Gestalt original. Junto con su hermana. El caso de recaída conocido como Yona. Los supervisores están inquietos. Así que solucionar el problema de las recaídas es una prioridad. Nombre en clave, Popola. Supervisora 21. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues todo esto quiere decir que nosotros. Es decir, nuestro personaje. Kaine. Emil creo que no. Pero todos los humanos. Kaine. Nier. Yona. Son todos replicantes. De hecho. El gestalt original. Somos nosotros. Nosotros somos el primer gestalt. Pero el personaje que manejamos nosotros es el replicante de ese gestalt. El replicante es el, digamos, la cáscara vacía donde debería ir el alma humana. Y el gestalt es el alma humana. Es decir, el humano original. Se separaron alma y cuerpo para evitar el síndrome de coloración blanca. Que era lo que estaba arrasando la humanidad por culpa de el dragón Angelus. Cuando murió, sus partículas maso, como ya expliqué, se diluyeron en el aire y trajeron esa enfermedad. Porque venía de otro mundo. Básicamente. De otro... De otra dimensión. Junto con la reina grotesca. Que yo siempre pensé que la reina grotesca, al morir, eh... Y al deshacerse su cuerpo en ceniza, era la causante de esa enfermedad. Se ve que no. Es el propio dragón Angelus. Al morir, tenía tal concentración de maso. Es decir, de magia. En su ser, que al estar en contacto con nosotros, nos creaba esa, eh... Esa enfermedad. ¿Qué es lo que provocaba esa enfermedad? No recuerdo yo si nos lo explican más adelante. Si queréis os lo explico ahora. No sé. Puedo decirlo en un momento. Básicamente, eh... Cuando tú contraías el síndrome de cloración blanca, cuando te infectabas, eh... Y llegabas al final de tu vida, a ti te hacían, eh... Te daban dos opciones. Es decir, tú te reunías con un dios. Con esos watchers. Con esos dioses de la destrucción. Puede parecer muy Dragon Ball esto. Pero se llaman así. Esos dioses de la destrucción que quieren destruir toda vida. Son los que manejan el cotarro, por así decirlo. Tú te pones frente a ese dios. Y ese dios te da dos opciones. Morir. Y que tu cuerpo se gelstifique en sal. Es decir, se... Se diluya en sal. Y desaparezca si mueras. O dos. Unirte al ejército. De legión. Convertirte en una sombra. Y servir al propósito de destrucción. Esas son las dos opciones. Mucha gente, obviamente, se unió a eso. Y otros tantos, pues, prefirieron morir. La humanidad se enfrentaba, básicamente, a eso que querían evitar. Que es el síndrome de coloración blanca. Y crearon el proyecto Gestalt y el proyecto Replicant. Junto con los libros Grimorios, Noir, Weiss y otros trece más. Que había por ahí. También, obviamente, está por ahí Emil. Que era otra... Bueno, Emil y Jalúa. Que eran otra arma para Evi. Para enfrentarse a las hordas de sombras. Para poder ganar la guerra. O sea, todo esto fue orquestado por la humanidad hace cientos de años. Hace mil cuatrocientos y pico años. Desde que ese dragón llegó de los cielos. Pues así está la cosa, ¿no? ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Pero, ojo. Ojo. Eh... Aquí no acaban las sorpresas. Es decir... Ya veréis lo que ocurre más adelante. ¿Hay algo más? No, este es el último. Pues nada. Chavales. A enfrentarse a Débola y Popola. Pam, para, para, pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Nosotros. Sí, somos lo mismo. Artes que estamos en los manos de un maestro. No. Yo no soy nada tipo de ti. Joder, vaya temas, hermano Voy a cambiar de arma, tío Adiós Que vamos muy fuertes, también os digo ¿Qué? Popola, ¿estás llorando? No, no te mueres No, Popola, entiendo ahora por qué se nos muestran Es porque... porque nos nacimos sin souls Devola, no puedo detener la lluvia Oh Dios, no puedo detenerlo Este mundo es demasiado... Es demasiado lento para uno sin un alma Hay demasiado... Llevo... Nuestros souls are missing And yet somehow our tears still work It's kinda weird Sorry sis I love you Devola Devola Don't you go No, no, I can't be alone Devola 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 a mi hija como un animal de dios y ahora quieres parar? Popola, espera. No tiene que parar. No hay nadie que parar. Es demasiado tarde para parar. No hay nadie que parar. Por favor, no lo hagas, Popola. Tú y Débila eran como los padres para mí. Estos dos han visto el mundo con el tiempo inmemorial. La cruz de este trato es difícil imaginar. No quiero hacer esto. No quiero luchar. Stop de mierda y empezar luchar. Es la única manera. Joder, tío. La verdad es que me gustaría jugar con esto, tío. Que es la que tiene el original. Quiero jugar con esta espada, tío. Que es la original. Joder. Vamos, Emil. Vamos, Emil. We will. Ah, ah 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 ah. Okay, DJ. Joder, estáis así ya. Toda la mano. ¿Ya? Ahora era muy nueva y... Me odiaba mis ojos. Y ahora que estoy más viejo, me odio lo que mi cuerpo ha convertido. Pero hay algo más allá ahora. Algo como... Piedra, ¿sabes? Quiero decir... Sin todo esto, no podría haber convertido tu amigo. Adiós, mis amigos. Gracias por todo. Emile. Por tanto tiempo, todo lo que podía hacer era destruir. Pero ahora, tengo la oportunidad de salvar algo. No. Ahora, adelante. ¿Ok? Emile. No te preocupes conmigo. Me voy a estar bien. No te preocupes. Emile. 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 La vida es tan instable, y Vice no puede parar de hablar con las personas. Espero que puedan mantenerlo juntos una vez que estoy fuera. Bueno, supongo que solo tienen que aprender. Quiero verlos de nuevo. Quiero verlos de nuevo. De nuevo. Solo una vez más. Estoy... miedo. No quiero morir. 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 ¿Qué coño habla? Es que no se le entiende. No quiero morir. 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 Así que sin más Voy a despedirme Si queréis apoyar el canal ya sabéis Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo de Near Replicant Hasta otra zagales